INCREMENTE SU VOCABULARIO ANTONOMACIA Hacer referencia a alguien o a algo a través de una de sus cualidades, o a nombrar una cualidad mediante el nombre propio de aquel que la ostenta. Ejemplo, decir que un hombre de gran belleza es un adonis. La expresión por antonomasia se usa para referirse a una persona o cosa que destaca por encima de los demás elementos de la misma clase. Ejemplo, Broly es por antonomasia el legendario Super Saiyajin. Alcabala Impuesto cuya aparición se remonta al siglo XIV y consistía en un tanto por ciento que el fisco recaudaba sobre todas las ventas de productos y de fincas, tantas veces como dichos bienes fueran vendidos ya fuera al por mayor o por menor. Aparentemente era un impuesto indirecto sobre la compraventa y todo tipo de transferencias de dominio. Ad hoc, expresión latina que significa para esto, generalmente se usa para referirse a soluciones elaboradas específicamente para un problema determinado y por tanto no se puede generalizar o usar para otros propósitos. También puede referirse a algo que es adecuado solo para un determinado fin o en una determinada situación. Ad hoc podría traducirse también como específico, especializado o como un equivalente a reemplazo o alternativa.